Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Joana. Directo, en directo, el día de hoy, a ver, a la Policía Nacional se le hizo entrega de 200 nuevas unidades móviles que forman parte de esta flota de 500 que el gobierno prometió para reforzar las labores de seguridad en Lima y Callao. Pero aprovechamos para consultarle al ministro del Interior, quien acompañó a la presidenta Dina Boluarte, acerca de este trascendido de hace algunos días de que Vladimir Serrón, prófugo de la justicia, estaría tratando de buscar asilo político en Bolivia. Incluso el fin de semana se decía que estaría tratando de trasladarse a esta sede diplomática, incluso con ayuda del embajador de Cuba en el Perú. Le consultamos al ministro del Interior si esto era cierto, si inteligencia de la Policía Nacional tenía información sobre ello, porque sería lamentable que terminemos el año 2023 con un nuevo prófugo de la justicia fuera del país o que haya solicitado asilo político. Eso fue lo que dijo el ministro Víctor Torres. Escuchemos. Ya Mecedini, Dijimín, Dirín están trabajando al respecto, en armonía y en conjunción con la Policía Nacional de Perú. Lo que usted pregunta no va a suceder. La policía está cerca y le garantizamos que todo este tema se va a corregir, se va a solucionar y se va a capturar. Correcto. El ministro no especificó si era cierta o no esta especulación, ese trascendido de que efectivamente el exgobernador regional de Junín estaría tratando de llegar a alguna de estas sedes diplomáticas para solicitar el asilo político, pero sí ha indicado o en todo caso ha reafirmado el compromiso del gobierno de poder hallarlo lo más pronto posible. Directo en directo, RPP Noticias.